Buenas noches a todos Este es mi séptimo episodio Aquí les voy a enseñar como hacer Una liebre y un conejo Sin más espera Comencemos Terminamos la liebre La liebre se hace de una forma bien fácil Se hace, lo que vean es así Y así Ahora voy a llevar esto Y antes de que muchos me preguntan En los comentarios A mi como por así diciendo La liebre y el conejo es parecido Pues no es cierto La liebre es muy diferente a un conejo La liebre no vive en una madriguera El conejo si vive en una madriguera Las liebres no son domesticables Es decir Ellos son animales que están en la que se basa su hábitat Recorren eso Y también para hacer más sencillo Son herbívoras Igual que los conejos Pero la liebre son corredoras Y prácticamente Los conejos saltan Y también unos un poco corredores no más Esa es la diferencia Por cierto, la liebre La liebre es Fox Bunny Osea que cualquiera ha pensado que Fox Bunny es un conejo Pero no es cierto Es una liebre Si estos Antes cuando habías eso Vinimos engañados simplemente Bueno Bueno, ya sé que sería un poco Mal así eso, no? Osea que arruñaría su pancha con el tío infantil que estaba viendo, no? Bueno, pero no es tanto arruñar su pancha Ya que arruñar su pancha ya es otra cosa Pero de hecho Si alguien que me diga que hable eso Pues jamás lo voy a hablar, eh? Jamás lo voy a hablar, eh? Si, mira si Si Cuando me dice eso yo Bueno, pues mejor elimina el comentario, eh? Es que Es que yo Es que yo no acepto comentarios así Pero así Bueno, ya Ahora ya saben cual es la diferencia entre una liebre y un conejo Así que si Así debe quedar Como lo vean Vamos a hacer esto así Vete Tenemos que marcar aquí el medio Hagamos esto así Llegamos esto así, miren Bueno, ya saben Que vamos a hacer a Box One Como Como ya dije Hace rato Como ya dije Hace rato, ve? Así Tiene que quedarlo libre Las orejas se ven así Pero vamos a hacerlas así, miren vamos a pasar las orejas así vamos a poner una pequeña dobleza así aquí pequeña pero aquí un poco más grande así porque así son las orejas de una llave las orejas tienen orejas enormes tienen que este pliegue tiene que caer aquí donde hicimos calculen bien donde van a ser este pequeño ahora vamos a hacer esto miren así donde está esto nomás donde está esta línea que está aquí vamos a hacer así así aplazamos esto así para hacer la cara de la libre y vamos a hacer esto vamos a llevar eso sí, al otro lado así tiene que quedar jalamos la carita así tiene que estar ahí nomás así todo así, ¿no? así la jalamos espacio, ¿eh? nomás tiene que llegar hasta aquí vamos a hacer así para que sea el hocico del libre porque obviamente estos maíferos no tienen su hocico en punta tienen su hocico así medio como si fuera un abu su hocico aunque en el origami no es así ahora vamos a hacer esto así pueden hacer así las orejas para que se vea como una libre un poquito real ni que se lo ha visto los conejos tienen sus orejas aquí abiertas y con eso se escuchan para darle un poco más de detalle pueden hacer esto así un poco de detalle miren se ven un cuerpo en la libre hagamos esto así tiene que quedar recto tiene que quedar como en un ángulo de 90 grados aquí miren si ven puede estar en 90 grados para calcular bien podemos usar una regla o también un transportador si ustedes son de matemáticas y también de esto pueden usar eso hacemos así vamos a hundir la línea que decimos y hacemos así si lo quedamos aquí bien fuerte aquí vamos a llevar esto y así para que no se desamarre y aquí está ya tenemos nuestra famosa libre o sea que aquí tenemos a Pox Money ahora sigue el conejo o sea que vamos a hacer al conejo de Pascua por así decirlo se hace como la misma forma que una libre pero con la diferencia de que no se parece un conejo un poquito más chiquito miren así hacen eso así ahora y ahora vamos a llevar esto al centro esta línea al centro así así y también lo voy a con la otra bien marcada con las líneas que decimos aquí vamos a hacer esto miren lo ven así y así ayuden a este costeros y hagan esto esta parte va a ser esta parte va a ser la cara del conejo o sea que va a ser el conejo de Pascua o sea que le vamos a poner unos huevos chiquita también así vamos a hacer ahora bueno para cualquiera el conejo de Pascua esconde sus huevitos o sea que sus huevos de Pascua obviamente los tiene en una canasta y los esconde para que los niños los busquen bueno cualquiera que esté viendo y bueno pues ya recuerdo su infancia ya sabrá eso pero te va a cambiar pero vas creciendo así miren así así hagamos esto así miren hagamos esto así y esto vamos a esconder así al igual que esto solo que un poquito no tan así no tan profundo tiene que estar la misma altura también ahora vamos a levantar la cabeza un poquito así a esa altura está bien miren a esa altura puede estar bien no puede ser de cualquier altura pero no así así nada más ahora vamos a llevar esto aquí a esta línea que está aquí esta línea no aquí a esta línea así marcado bien porque le tengo que marcarlo bien vamos a poner vamos a hundir esto para adentro estas van a ser las patas del conejo así miren pero así vamos a hacer sus patas no hace cosas vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer un pequeño triángulo aquí bueno una punta así miren y la mía también con la otra así hacemos esto y así también hacemos esto ojo ojo eh ustedes acuérdense porque esto por el momento ya no lo voy a repetir las orejas para darle más forma pero no pero pero no lo vamos a dejar de la misma forma como la libre vamos a hacer algo realmente sorprendente bueno no bueno no está sorprendente queríamos así miren vamos a hacer esto para que quede un poquito más este porque las orejas no son tan humillas ahí está su conejo bueno bueno hasta aquí llega este video no puedo decir nada más porque ya hice estos dos estos dos mamíferos pero solo les digo que denle un buen like a este video comenten que les pareció pero esta vez esta vez te comenten bien eh suscríbase también y también sobre todo síganme en facebook me buscan ahí como Matías el origamista así que yo aquí con mis dos conejos bueno con esta libre y con este conejo yo aquí me despido y nos estamos viendo en la próxima adiós